Soy experto en cucharología. Bueno, esta palabra no existe. En lo que realmente soy experto es en los guisos de cuchara de Cádiz. Y no es ninguna tontería. De hecho, no entiendo cómo es que no son mundialmente conocidos. Desarrollé este supo poder recorriendo Cádiz en bicicleta y también sus senderos. En estos paseos, me convertí en una especie de Indiana Jones de las ventas. Ahora me estoy convirtiendo en experto de sherrylogía. Bueno, esta palabra tampoco existe. Pero me haré también especialista en los secretos de estas pequeñas bodegas donde puedes cantar vinos únicos en el mundo. Auténticos tesoros. En cuanto caigan los primeros ojos del otoño, seguiré investigando y descubriendo nuevos rincones donde se te alegra el corazón y también el estómago.